Evangelio de hoy Jueves 29 de abril de 2021 Primera lectura Lectura del libro de los hechos de los apóstoles Capítulo 13 Versículos del 13 al 25 En aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos Llegaron a Perge de Panfilia Y allí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén Desde Perge, siguieron hasta Antioquía de Pisidia Y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento Acabada la lectura de la ley y los profetas Los jefes de la sinagoga les mandaron decir Hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo Hablen Entonces se levantó Pablo Y haciendo señal de silencio con la mano, les dijo Israelitas y cuantos temen a Dios, escuchen El Dios del pueblo de Israel Eligió a nuestros padres Engrandeció al pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto Y lo sacó de allí con todo su poder Lo alimentó en el desierto durante 40 años Aniquiló siete tribus del país de Canán Y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por 450 años Posteriormente les dio jueces Hasta el tiempo del profeta Samuel Pidieron luego un rey Y Dios les dio a Saúl Hijo de Quis de la tribu de Benjamín Que reinó 40 años Después destituyó a Saúl Y les dio por rey a David Quien hizo esta alabanza He hallado a David, hijo de Gesé Hombre según mi corazón Quien realizará todos mis designios Del linaje de David Conforme a la promesa Dios hizo nacer para Israel un salvador Jesús Juan preparó su venida Predicando a todo el pueblo de Israel Un bautismo de Y hacia el final de su vida Juan decía Yo no soy el que ustedes piensan Después de mí viene uno A quien no merezco desatarle las sandalias Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor Aleluya Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor Y daré a conocer que su fidelidad es eterna Pues el Señor ha dicho Mi amor es para siempre Mi lealtad más firme que los cielos Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor Aleluya He encontrado a David He encontrado a David mi servidor Y con mi aceite santo lo he ungido Lo sostendrá mi mano Y le dará mi brazo fortaleza Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor Aleluya Contará con mi amor y mi lealtad Contará con mi amor y mi lealtad Y su poder aumentará en mi nombre Él me podrá decir Tú eres mi Padre El Dios que me protege Y me salva Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor Aleluya Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Capítulo 13 Versículos del 16 al 20 En aquel tiempo Después de lavarles los pies a sus discípulos Jesús les dijo Yo les aseguro El sirviente no es más importante que su amo Ni el enviado es mayor que quien lo envía Si entienden esto y lo ponen en práctica Serán dichosos No lo digo por todos ustedes Porque yo sé a quienes he escogido Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la escritura que dice El que comparte mi pan Me ha traicionado Les digo esto ahora Antes de que suceda Para que cuando suceda crean que yo soy Yo les aseguro que el que recibe al que yo envío Me recibe a mí Y el que me recibe a mí Recibe al que me ha enviado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Gracias Señor por la oportunidad que nos das para hacer oración Gracias Dios nuestro por el don de la vida De nuestra familia De tu amistad Te pedimos que nos des la gracia de permanecer fieles a tu amor y a tu palabra Tú Jesús nuestro Conoces nuestras fragilidades Y por eso te suplicamos que nos ayudes a ser unos creyentes auténticos Nosotros queremos acogerte Señor en nuestro corazón y en nuestra vida Para ser tus amigos fieles Sobre todo en los momentos de dificultad Amado Señor Jesucristo Danos la gracia de ser fieles a tu amistad No permitas que la cruz El sufrimiento Los problemas O el mundo O nuestro egoísmo Nos separen de ti Querida y amada comunidad De este tu espacio Oraciones en video En los pasajes del evangelio de esta semana Jesús nos ha dicho más de una vez Que Él y su Padre son uno Hoy le dio una nueva dimensión a esto Nos dice que Él y nosotros somos uno Quien quiera recibir al que yo envío Me recibe a mí Este no es el único lugar en los evangelios En que Jesús nos habla de su unión con nosotros Por todas partes dice que lo que hagamos Por las personas más desvalidas y pobres A la mujer o al hombre que vemos sentados en nuestro camino Sobrepasado por las drogas o el alcohol O acurrucado en un saco de dormir en un umbral Lo haremos por nuestro amado Maestro Que no juzguemos Que no nos sintamos que estamos mejor que ellos Jesús se identifica muy bien con esa gente Y esto cambia nuestra actitud hacia ellos Oremos para recibir la luz Y poder ayudar a los caídos en el camino Jesús reconoce que saber y entender son importantes Pero que son solo parte del trabajo de Dios en nosotros Dios también nos bendice en lo que hacemos Nuestra oración nos ayuda a ser iluminados por la luz divina Y nos impulsa a hacer lo que podamos para llevar la luz del mundo A través de la manera en que vivamos Creas o no la oración es poderosa No tienes que entenderlo San Ignacio también hoy nos recuerda Que el amor se muestra más en las obras que en nuestra palabrería Pidámosle a Dios la ayuda que necesitamos Para permitir que las palabras de nuestra oración y nuestra mente Se hagan carne Que se tornen evidentes en nuestros pies y manos Que podamos reconocer Donde quiere Dios que nosotros estemos Y lo que quiere que nosotros hagamos Hoy no ensordeceré mi corazón Cuando mi amado Maestro me pida ser su enviado Ayúdanos Señor nuestro a vivir cada momento De nuestra existencia de cara a Ti Si alguna vez te hemos fallado o ofendido Queremos pedirte hoy perdón a través de nuestra oración Estamos dispuestos a levantarnos Señor A seguir luchando Porque Te amamos Y queremos que seas el centro de nuestra vida Te reconocemos Señor por medio de Tu Palabra Dios nuestro Eres nuestro Señor y Creador Lejos de Ti Padre Santo ¿A dónde podremos ir? Apartados de Tu gracia ¿Qué sentido y qué valor puede tener nuestra vida? Ayúdanos Señor a perseverar En la fe hasta el final Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias por el pan de cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones personales hacia Ti Oremos también para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que Su bendición Cubra completamente nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte el Evangelio cada día Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad Pues la palabra de Dios lo amerita La enseñanza es el llamamiento más importante Pues Evangelio quiere decir Buenas noticias Queremos seguir contando contigo Te invitamos a suscribirte a nuestro canal Y a compartir este video Para que la palabra y las oraciones de Dios Sigan llegando a muchos más hogares Gracias